Hola, mi nombre es Mariana Dobler, soy empleada de Mutual Maestra en el Departamento de Las Colonias, con sede en la ciudad de Esperanza. Cumpliendo lo Mutual un año más desde su creación y en un contexto diferente al de otros años, un poquito de historia. Hace ya más de 25 años atrás, un grupo de docentes sensibles a las diferentes realidades que atravesaban sus colegas en la escuela pública, tuvieron la visión de conformar una asociación sin fines de lucro. Con este espíritu de servicio, nació el 6 de abril de 1992 la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe, Angelita Peralta Pinos, Mutual Maestra, cuyo fin es asistir a los docentes, brindándoles beneficios como reintegros, subsidios, capacitación, junto con ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades imprevistos, como así también apoyándolos en la concreción de proyectos personales. Para seguir acompañando a los docentes como lo venimos haciendo hace 28 años, el Consejo Directivo, en cumplimiento con lo dispuesto por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento obligatorio, ha decidido continuar prestando sus servicios de forma digital, a través de líneas de celulares, redes sociales y página web, garantizando de esta forma el contacto continuo y diario con los asociados. Hoy más que nunca, en estos momentos difíciles que como sociedad nos toca atravesar, es el desafío de Mutual Maestra el honrar nuestros inicios y estar cerca de cada docente en estos momentos que nos necesita. Nuestro celular para que nos llamen o envíen WhatsApp es 3496-651572. En Facebook nos encuentran como Mutual Maestra y en nuestra página web www.mutualmaestra.org.ar Bárbara, muchas gracias por el espacio y bueno, nos quedamos y nos cuidamos todos en casa. ¡Gracias!